Este, había un pelado que llegó a Jamaica, este, el país, no vayan a pensar que la bebida Y llegó a Jamaica y este, y andaba ahí echando desmadre, y que esto, y que lo otro Y se encontró una muchachona, güey, y empezó el pinche cotorreo, y que esto, y que lo otro Pues para no hacerles el cuento largo, se la llevó para el hotel, güey Y la muchachona aflojó, güey, todo el pinche pedro, era el 14 de febrero, era Día del Amor Entonces hizo ahí la machaca, y la chingada, acabando, le dijo el pelado, oye, pues, ¿cuánto es o qué? Porque creía que era de paga, ¿va? Sí, sí Y le dijo a la muchacha, mira, sí cobro, pero me caíste muy bien, entonces no te voy a cobrar Lo único que te voy a pedir, es que te tatúes en tu... Josefa No, no, era vato, güey, la vieja le pidió a él Por ronga En tu pipirín Digo, no, 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 perdón, perdón, perdón En tu pirrín, pirrín, pirrín Seguímosle en el tolete En tu tolete, en tu chiquilín, te pongas mi nombre, quiero que te tatúes Wendy, para que siempre me recuerdes ¡A la madre! ¡Wendy! ¡Ahí hay Wendy en el estudio! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! Pues total, se lo llevó al cabrón a uno de esos de tatuajes y la chingada Se le extendieron así, le tuvieron que pegar con tape, así en la punta Para que se estirara Porque si no, pues andaba moviendo Y iba a quedar chueco Entonces agarró el pelado Y le hizo así, ¿no? ¡Ah, no! Eso me da así como pluma Pues total, no sé, yo no tengo tatuajes Pero el caso es que empezó el pelado A escribir ahí ¡Wendy! A lo largo, así todo con madre ¡Ay, el vato la veía! Dijo, chinga Pónmelo un poquito más para abajo Para que no se vea mucho No, pues total, ya se lo puso ahí, ¿no? A la hora que se contrae El músculo Ajá Que queda así como Pues Adormecido Como casquillo, así como Cacahuate Como cacahuate, exactamente Esa es la palabra Pasita de uva Cuando ya queda así aquel Pónmelo más se veía la W Y la Y De la punta Todo lo demás era el acordeón Haz de cuenta El acordeón Entonces Pues el vato se fue, güey Y siguió de pachanga Varios días ahí en Jamaica Y andaba ahí Oye Y anduvo en una disco Y llegó a mear Y llegó un pinche negrón, güey Al lado de él Pinche, chicos Pero tremendo El vato se desenfunda Y este güey Pues Ya le habían dicho Lo de los negros Y empezó así como que De reojo, ah Y en una que voltea Para verle así de reojo Le ve, güey La W y la Y Dijo, hijo de su pinche madre Dijo, este se chingó A la vieja Y voltea Y acabaron Le dijo No te vayas, güey No te vayas, no te vayas Perdón, pero Perdón, pero Chinga, no No quería Yo molestar Pero Ahorita que Estábamos orinando Yo así como que Te vi de reojo Y vi Una W y una Y Y mira Yo también tengo La W y la Y Porque Me chingó Una Y Mira Wendy Tú también Te chingaste Wendy Dijo, no Esta dice Welcome to Jamaica You have a very nice day La W, la W La W La W La W La W La W ¡Gracias!